Hace tiempo que Quique Domínguez decidió dejar de entrenar a pequeñas promesas del fútbol. No necesitaba hacerlo más, convencido de que ya había pasado por sus manos el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Mate en mano en su casa en Rosario, ciudad que vio nacer a la pulga, Domínguez desgrana los recuerdos que le quedan del poco más de un año en que entrenó al astro en la escuela infantil de Newwells, uno de los principales clubes rosarinos. Tras comenzar pateando la pelota por su humilde barrio de Rosario e introducirse en un club cercano a su casa, Leo entró en la escuela de Newwells en 1994 con 7 años y fue a los 11, poco antes de que el Barcelona se fijara en él, cuando Quique entrenó al grupo de chicos en el que él estaba. Para mí Leo es un elegido, así como ha habido grandes pintores, músicos, que han sido casi todos autodidactos y terminan haciendo obras de arte, en la música, en la pintura, en la poesía, en lo que sea, Leo tiene el don de jugar al fútbol. Domínguez fue el último entrenador de Messi en la escuela y después el pequeño astro estuvo un breve tiempo en las divisiones inferiores del club antes de que su papá, que no podía costear el tratamiento que necesitaba y que tampoco le proporcionaba el club rosarino buscará otras opciones.